Doxa. Hoy, elecciones cruciales por Alfonso Monsalve Solórzano. Hoy es el día para asegurarse el primer gran triunfo en defensa de nuestro estado de derecho en las elecciones departamentales y municipales. Y no es una frase de cañón. Durante la campaña, los detentores del poder han hecho correr ríos de dinero para la compra de votos. La amenaza es los ataques contra candidatos que no son de Petro y su camarilla o los de grupos armados narcotraficantes y las bandas en las ciudades, así el pan de cada día, convirtiéndolos en objeto de atentados que incluyen la muerte hasta el punto de hacerles imposible realizar sus campañas en las áreas rurales y urbanas que esa gente controla. Grupos como el Estado Mayor Central de las FARC-EMC impiden el ingreso en material electoral en muchos sitios y solo lo permiten bajo sus condiciones. El más reciente y alarmante es el caso de la vereda El Plateado, en Algeria, Cauca, en la que solo el viernes pudo llegar dicho material, luego de que las disidencias del EMC de Iván Mordisco lo permitieron, luego de impedirlo por largo tiempo. En los territorios que controlan estos grupos han decidido quiénes son los candidatos, y serán sus jurados y sus testigos electorales los que realicen el escrutinio. La Defensoría del Pueblo dice que hay 418 municipios en riesgo electoral, nada menos que el 36% de Colombia, que 78 en riesgo extremo, 176 en riesgo alto y 164 en riesgo medio. Porque en esos territorios hay disputas entre grupos armados ilegales y con la fuerza pública, economías ilegales, vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado. Y, en esa cifra, hay capitales como Medellín, en las que el pacto entre los políticos corruptos que gobiernan la ciudad y las bandas controlan barrios enteros de la ciudad contra Federico Gutiérrez y los candidatos al Consejo y al Jal del Centro Democrático, Creemos y Salvación Nacional, entre otros. Fue un hecho evidente y persistente. En los departamentos, la cifra también es aterradora. Según la directora de la MOE, Alejandra, varios, seis departamentos, Chocó, Nariño, Antioquia, Cauca y Guaviare, tienen el 53,6% de los municipios en cualquier nivel de riesgo y, a su vez, tienen la mayor cantidad de riesgo extremo. Y con matices distintos, la lupa también debe estar puesta en Arauca. En Chocó, la situación es crítica. El 77% de los municipios prestan algún tipo de riesgo. Allí hay que hacer una intervención inmediata. Todo esto es resultado de la negociación de Petro con grupos armados narcotraficantes, que lo que buscan es convertirlos en agentes que sustituyan el Estado de Derecho y asuman el poder institucional, es decir, sustituyan nuestra democracia por una narcodictadura. La gravísima invitación al EMS para abrir las elecciones en Popayán, como si fueran una autoridad legítima de nuestro Estado, es una prueba irreputable de que el poder institucional del país se está transfiriendo a esos grupos, ya de manera desembozada. Y aunque tuvieron que echar para atrás semejante infamia ante la reacción indignada de la ciudadanía, lo cierto es que, de hecho, ejercerán el control del proceso de votación en muchas partes, a través de las diferentes guardias, milicias, primeras líneas, etc., a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que las convertirá estas elecciones en un campo minado político que hay que comenzar a desmontar de una vez por todas. Por eso debemos salir a dar el primer paso electoral para recuperar nuestra democracia, porque si no, como escribió hace poco Luis Guillermo Vélez, cabeza de la lista del Centro Democrático para el Consejo de Medellín, quizás estas sean las últimas elecciones libres en Colombia. Su importancia estratégica estriba en que todavía no han ganado el manejo la mayoría de electores. Debemos ganar porque el voto libre está siendo acercado desde la periferia del campo y las ciudades. Si perdemos estas elecciones, las presidenciales estarán marcadas por el petrismo. Los poderes regionales y locales deben ser una de las principales talanqueras para evitar que ese desastre suceda. Las encuestas y el ambiente político del país muestran que se les puede arrebatar al petrismo el manejo de las ciudades y las gobernaciones más importantes del país. En algunos lugares, el triunfo es inevitable como Medellín con Federico Gutiérrez, pero en otros como Antioquia podría depender de lo que los electores hagan uso del voto útil y sufraguen por el antipetrista que tiene más opciones de ganar a Andrés Julián Rendón, candidato del Centro Democrático, ya que los egos y las intenciones ocultas y torcidas hacen que ciertos candidatos busquen negarle el triunfo para abrir el camino a Luis Pérez, la ficha de Petro, cuya victoria sería un golpe moleón para la Antioquia que ha resistido el populismo y la extrema izquierda. Y lo mismo puede decirse respecto al voto útil en Bogotá y otras ciudades y departamentos. Tenemos que aprender que nuestros hermanos venezolanos que fueron incapaces de unirse para defender su democracia y ya llevan una terrible dictadura de casi un cuarto de siglo y solo ahora vislumbran una luz al final del túnel en torno a María Corina Machao. Post-Criptun. Reitero que a los alcaldes y gobernadores hay que rodearlos de un buen equipo y afortunadamente hay de dónde escoger en las listas del Centro Democrático. Creemos y salvación nacional, como expresé la semana pasada, y para que pueda servir, mis candidatos son. Consejo de Medellín, Luis Guillermo Vélez, número uno de la lista del Centro Democrático. Consejo de Envigado, Estela Ríos, número cuatro de la lista del Consejo del Centro Democrático. En la Asamblea de Antioquia, Eiso Resclepo, número 76 de la lista del Centro Democrático.